Una de la tarde, seis minutos, falleció Monseñor Luis Augusto Castro, el obispo que sin duda impulsó y abanderó muchas batallas por la paz de Colombia. Rocío Franco, ¿cuándo y dónde será su sepelio? Pues inicialmente la velación se lleva a cabo en la Capilla del Sagrario, al lado de la Catedral Primada de Colombia, aquí en el centro de Bogotá. Hacia las cuatro de la tarde habrá un homenaje mediante una eucaristía que será presidida por el nuncio apostólico. Hay que señalar que varios sectores lo distinguen como una persona, como el apóstol de la paz, como el artesano de la paz. Aquí les mostramos quién es y cuál es su legado. Ahora nosotros naturalmente tenemos que seguir apoyando el proceso de paz. Monseñor Luis Augusto Castro Quiroga nació el 8 de abril de 1942 en Bogotá y estudió filosofía en la Universidad Javeriana. A su vida llegó el llamado de Dios e hizo el noviciado en Italia. Se desempeñó como obispo de Tunja. Monseñor Castro Quiroga falleció a sus 80 años y además fue presidente de la Conferencia Episcopal por un periodo de dos años. Lideró la Comisión de Conciliación Nacional y fue obispo en San Vicente del Caguán. Estas dos labores lo llevaron a trabajar por la paz y a dialogar con los grupos armados ilegales. Una persona que se puso la camiseta con todos los procesos de paz y con todos los diálogos que se tuvo especialmente con el ELN. Fue una persona que tuvo esa sensibilidad de saber que se tenía que hacer diálogos de paz. Monseñor Castro fue vital en los procesos de liberación de varios secuestrados por las FARC y su labor fue reconocida nacional e internacionalmente. Un hombre que reconocimos todos los colombianos como un hacedor de paz, como un constructor de los caminos de la rehabilitación. En los momentos duros y difíciles de la nación, cuando el conflicto se hacía realmente extensivo a casi todo el territorio nacional, Monseñor, siempre que sus palabras nos llamaba a la reflexión de cómo hacíamos para llegar a esa reconciliación. Para varios negociadores de paz, una frase de Monseñor Castro quedó en sus mentes. Tendremos en nuestra memoria las palabras que Monseñor Castro continuamente nos manifestaba. Hagamos la paz y hagamos de Colombia el sendero donde podamos vivir todos. El presidente de la República, Iván Duque Márquez, ofreció sus condolencias y señaló que Monseñor Castro debe ser recordado por su labor en la búsqueda de la paz y la reconciliación. Aquí en la conferencia episcopal se le rindió un homenaje en una reunión que se hizo y se aprovechó de todas las religiones. Se reunieron los presbiterianos metodistas, ortodoxos, los católicos, los evangélicos, budistas y luteranos, con el fin de hablar del tema de la paz y del conflicto que se está viviendo en las regiones. Ellos han señalado que están dispuestos y se comprometen a emprender y apoyar un diálogo de paz, incluso con el ELN. Esto fue lo que dijeron. Por la reconciliación y la paz como el mejor camino que hace posible el proyecto de Dios para nuestras comunidades, lo que incluye el respaldo a la implementación del acuerdo de paz, la reanudación de los diálogos con el ELN y las salidas negociadas al conflicto armado. Todas las confesiones religiosas le pidieron a los colombianos que no cesen la oración por las personas que sufren y también por este proceso de paz que no solamente es de Gustavo Petro, sino de todos y que todos debemos comprometernos con este proceso para lograr evitar que haya más derramamiento de sangre en las regiones. Desde la Conferencia Episcopal, Rocío Franco, Noticias Caracol.